Gastón Ramón Insólito, el experimentado mediocampista de Palmeiras, Felipe Melo, se burló de River, pidió por el ingreso de Dani Stone Osvaldo y alentó a Boca a través de su cuenta de Instagram. Y a vos, ¿te gustaría tenerlo en tu equipo? Dejalo tu comentario. ¡Gallina! ¡Esta mancha no se borra más! ¡Gallina! ¡Esta mancha no se borra más! Hay que poner Osvaldo para jugar. Hay que poner a mi hermano Osvaldo para jugar. O sea, el matador, el matador o Osvaldo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!